No le ha mostrado al arquero de Peñarol, por eso se arma un nuevo tumulto antes de patear el penal. Veremos quién se encarga en el equipo merengue de aires puros. O sea, intuyo que Aníbal Hernández, que habitualmente... Diego González viene como goleador, viene de Almagro, de Argentina, y tiene la pelota ahí abajo de brazos, creo que no se la saca nadie al 99. Sí, es verdad. Ahí está caminando con la pelota en la mano, de Amores, en el arco, donde está la hinchada de Peñarol, camina, va a acomodar el balón, lo saca a los empujones. Ahora el vasquito Aguirre Garay a Quintana, que se había aproximado. Al final creo que es Hernández el que va a patear, ¿eh? Correcto, Alvarito, Aníbal Hernández, Diego González se la entregó con mucho respeto al capitán. Trayectoria, experiencia y punto honor. Sí, señor. De Amores está parado afuera del arco, toma un poco de agua, tratando de trasladar los nervios a un jugador que está habituado a esto. Veremos en definitiva, arco del tablero electrónico, se mueve de Amores. En la línea del arco, el árbitro viene a conversar con él. Cero a cero el partido, 23 minutos. Llegará Aníbal Hernández, Pita Burgos. Ahí viene Hernández, tiró, ¡gol! ¡Gol! De la luz Aníbal Hernández, fuerte arriba contra el horizontal. Pasa a ganar la luz, que se sube al tren de la punta, la luz uno. Peñarón, cero, minuto 23. Trece a cero. Si no lo sentís, no lo entendés. Y después de todas las discusiones, de la revisión, de la incidencia en la cabina del bar, del canto que bajaba de la tribuna de Peñarol para tratar de alentar al golero de Amores y poner nervioso al jugador de la luz, Hernández le rompió el arco a de Amores y la luz, otra vez generando dolores de cabeza a Peñarol. Con rencor le pegó Aníbal Hernández para fusilar a Guillermo de Amores y lo gritó con todo el jugador del equipo merengue de aire puro. También Marcelo Russo, que se abrazó con su ayudante, le pidió a los jugadores tranquilidad, que piensen en este tramo final del primer tiempo. Justamente para la construcción del juego. Y arranca Coelho jugando la pelota hasta la mitad de la cancha para Spidi. Spidi enganchó. Le tiraron un viaje al argentino. Se acomoda. Pasa al lado del bajito. El bajito para González. González con la pelota. Va tocando a la mitad de la cancha para Damián García. Damián García que cruza para Seba Rodríguez. La deja atrás para Rack. Rack que va a la mitad de la cancha. Vuelve a tocar con Seba Rodríguez. Seba Rodríguez mete para Méndez. Méndez que arranca por izquierda. Toca por un costado para Hernández. Corre Lucas Hernández. El centro para Arezzo. Se la sacaron justito. La pelota le rebotó a Spidi González. La metió al área. La busca por el otro lado Hernández. Dejó para atrás. La va tocando para Méndez. Méndez para Rodríguez. Rodríguez para García. García con Aguirre Garay. Costado derecho. El vasquito para la pelota. Levanta al medio. Despeja sacando Paulini. La pelota que toca por un costado. Soren. La corre a Aguirre Garay. La gana. Va al piso con todo. Traba Aguirre Garay. Juega para Spidi. Escapó Spidi. Basta al fondo. El centro atrás para Cristóforo. La jugó para Arezzo. Tira gol. 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 De Peñarol. Areso. Por la derecha. Peligage y Garay. Le quedó a Spidi. Spidi escapó. Fue hasta el fondo. Tiró el centro atrás. La pelota le quedó a Cristóforo. La jugó al medio. Y Arezzo definió abajo a la izquierda del arquero. Para marcar el empate. Justo a tiempo. Minuto 29. Ahora Peñarol y la luz están 1 a 1. 13 a 0. Si no lo sentís. No lo entendés. Y no me quiero olvidar del bajo Aguirre Garay. Justo premio para un jugador que es el que pelea la pelota. Que va abajo con determinación a recuperarla. La roba. La termina peleando otra vez si deriva Spidi. Que lude bien. Que va hasta el fondo. Y con los ojos bien abiertos. Ve por detrás a Arezzo. Le mete la pelota a Arezzo. Al igual que Spidi. Con los ojos bien abiertos. Define con categoría. Para volver a empezar en el campeón del siglo. Y el grito del basquito. Aguirre Garay. No en su mundo. En su cumpleaños. Haciendo el avioncito contra la Damiani. Gritándolo solo. Después de esa tremenda recuperación. Darío Rodríguez que le pide un poco más al equipo. Salió mal el arquero. Gol. De la luz. Gol. Gol. De la luz. El centro que vino sobre el área. Casi que desde la mitad de la cancha. Viera anticipó a De Amores. Y la pelota se metió contra el palo derecho. Toma la delantera. Otra vez la luz. Viera. Quien lo viera. Salió mal el arquero. Están 2 a 1. 13 a 0. Si no lo sentís. No lo entendés. Y parece cosa de mandinga para Peñarol con los goleros. Sale lejos del arco. A tratar de restar con los puños esa pelota de Amores. Y Viera lo sorprende. De espaldas al arco. Conectando casi que con la nuca le tira la pelota por elevación. Otra vez apagón en el campeón del siglo. El silencio. La mirada perdida de los compañeros de Guillermo de Amores. También mastica bronca de Amores el arquero de Peñarol. Rodrigo Viera que lo salió a gritar. No lo podía creer lo que estaba pasando. Puños apretados para Ruso. Para el técnico de la luz. Que se vuelve a poner arriba. Ahora 2 a 1. Y ahora corre por izquierda Hernández. Que intenta. Cubre la pelota Hernández. Gira Hernández. Pide falta. Dice que no el árbitro traba Sebas Rodríguez. La pelota ya está afuera. Lateral que va a ser la luz por el costado derecho. Por correo a todo mi país. Y va a levantar desde la derecha el Pato Sánchez. El centro que esperan 5 hombres en el área. Defiende la luz. Va a caer la pelota desde la derecha. El centro. Por eso. Gol de Peñarol Areso. Un enorme anticipo ofensivo de Matías Areso. Tras el centro del Pato Sánchez. La pelota abajo contra el palo izquierdo. No pudo encontrarla el arquero. Empata el partido. Minuto 19. Peñarol 2. La luz 2. Otra vez Areso. Trece a cero. Si no lo sentís, no lo entendés. ¿Y en qué momento encuentra Peñarol justamente Areso? El despertar de Areso. Partido complicado. Los caminos al arco de Correa totalmente cerrados. Una acción de pelota quieta. Al centro al primer palo y el anticipo de Areso para despertar a Peñarol. Y locura en el festejo de Matías Areso del goleador que tiene el equipo aurinegro. Se vienen cambios en la luz adentro con la 29. Jonathan Ramis, una de las altas de las incorporaciones que tiene la luz. Afuera con la 10, Brian Osores. Se vendrá el debut del cepillo de Franco González, que va a debutar con la 9 en su espalda. El campeón del mundo se viene. Uno de los nuevos en Peñarol afuera, Lucas Hernández. Los caminos al arco de Correa totalmente cerrados.